hola a todo el mundo ya ha terminado la cirugía y en principio ha ido bastante bien vamos a contaros vale a ver bueno ya están recogiendo ya pablo y javi de animales exóticos 24 horas siempre digo 24h a ver quién cuenta cómo ha ido bueno bueno para los que no lo sepáis le salió una lesión y ahora le salió una lesión similar en este costado la hicimos una citología y vimos que correspondía a otro crecimiento de un carcinoma entonces los carcinomas son unos tumores que son muy agresivos a nivel local es decir empiezan a crecer aquí y empiezan a infiltrarse mucho las soluciones quirúrgicas y quitando márgenes de seguridad por esta cirugía aunque parecía un poco simple podía ser compleja porque tengamos que quitar muchos márgenes alrededor para una lesión pequeñita hemos hecho una impresión muy grande y la verdad es que ha ido súper bien la anestesia ha ido perfecta la lesión no profundizaba la musculatura se quedaba en el subcutáneo así que es muy bien ha salido todo perfecto mira qué guapa bueno la visión está que le están tomando está con el suelo monitorizada tiene aquí la camita para en cuanto se se despierte que se queda y tumbada para que voy por aquí sí sí hola 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 estamos muy contentos porque ha ido bien todo bien la anestesia y todo y la cirugía como la vez estás contenta cada edad hola ha gustado sí si quieren muy bien como veis está cerrado tan contentos porque ha ido verdad que esté contentos está dormidita aún qué bien qué bien que estas cosas siempre y además cuando cuando bueno cuenta laura es casi no te he tocado la vuelta a la cámara y lo cuentas tú que al principio que parecía que podía estar un poco más agarrado hace dos años que le salió una muy grande en la oreja le quitaron toda la oreja porque luego si no lo quitas entero entonces está contando para lo que es como se vuelve más agresivo pero la verdad es muy bien para un cérdito estos de granja son muchos años son muchos años muchos de ellos muchas veces tienen problemas articulares con seis siete años de la zona tiene algunos problemas entonces ella ella contrató pronóstico que está muy bien porque de sus huesos y tal ella está muy ágil muy saludable de peso pero ya se está despertando no tiene ese problema de piel si si vale si vale tienes escoba estamos aquí contigo vamos a cuidar mira con esto lo ves con esto se ve el pulso y se ve la saturación perfecto la saturación de sí 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 son muy de moda ¿no? con el covid vamos a ver cuánto le van a quitar la vía ahora se está despertando empezando digo no El tiff La pelambre que queda la oreja La punta de la oreja ¡Ay, los pelitos! Muy bien, ya está, ya lo voy a escuchar, ya pasó todo Si quieres, Javier, por si se mueve la pantallita esta, el monitorizador Esto, eso, déjalo Muy bien, muy bien Muy bien, sí Pues ahora esto ya, prácticamente sí que podemos decir que ha finalizado Pues nada, vamos a despedirnos ya Muchas gracias a todas las personas que nos apoyáis Y que hacéis posible que podamos darles la atención que necesitan y merecen Y nos despedimos Laura, despídete porque no puedo dar la vuelta que tengo dos móviles Si no... Vale, despediros Que se despiden, hola Y que el ojo ya un poco abierto Ese... Ha sido adiós Ha sido adiós Sí Y que la he...